...para poder acceder a la fiesta grande de la cual ya participó en alguno... ...Prisisla Chinchilla, Lizotto, Jennifer Hermoso y Charlin Corrales, el once Hidalguén... ...Enrique Elia Morán, además de Fátima Cortés, Fabiola Santamaría, Mirela Arciniega... ...jugar como una campeona de él... ...no, no, no, de verdad que no... ...qué lindo es ver rodar el balón de la... ...Sinsheim ha estado, mejor dicho... ...qué bonito pronuncia el alemán Luis Mario Saúl... ...extraña la onda... ...ya, no, 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 qué cosa, qué cosa... ...entonces por eso no está en este partido, sin embargo, bueno, más adelante... ...por esas jornadas moderación que está gestando el equipo queretano... ...con García, García en el... ...Chinchilla, Chinchilla quiere su tercera semana anotando... ...Chinchilla, intenta sorprender a Marta Alemany... ...se va por arriba el ensayo de la dorsal número... ...solamente les hablan inglés y medio mastican lo que hablan con los papás... ...lo que escuchan en casa... ...les voy a decir algo... ...en uno de los lives que... ...el Marco Chinchilla conecta con Jennifer Hermoso y después... ...es muy enrique, le dio el presente... ...bueno, sin haber coincidido Marta Alemany alguna vez por todos los colores del equipo blaugrana... ...en su ramafe, para intentar robarle el balón en tres, Pachuca y lo hace de buena manera... ...el estadio está muy bonito... ...hoy ya no hay pretexto, cuando ataca Godinez, se cruza Enriga y falta la ofensiva... ...a balón parado, aparece Marta Cox, cuidado con el disparo, va por arriba de la barrera... ...Santa María... ...qué buena combinación, qué bien desazolvaron el sector... ...otra vez intenta por arriba... ¡Paro! ¡Y problemas penal! ¡Pachuca se mete... ¡Santa María! ¡Santa María! ¡Gol! ¡De Querétaro! ¡El disparo perfecto por parte de Santa María! ¡La máxima notadora en la temporada, en la apertura 23! Ejecuta y voy a robarle unas palabras a Majo, con la mente y los pies en la tierra... ...lo hayan parado, salvo que lo cobre el loco Abreu en México... ...dejándola para Chinchilla, bien estudiada Chinchilla el día de hoy... ...con dos futbolistas al menos que intentan impedir su llegada... ...cuando tenemos la primera tarjeta amarilla para la autora de ella... ...en esta ocasión, Figueroa, Figueroa con Godinez... ...qué bien lo de Godinez, nunca se desespera, le va marcando el ritmo... ...y termina zafando el balón... Bueno, ¿cuál es la explicación? Puede o no andar bien físicamente, pero te da estas cosas, ¿no? Los de Tarot metidas en su propia área, en un espacio de 5 metros, ¿eh? Sí, sí, sí... ...y pedía falta a Querétaro, sin embargo, bueno, considera a Francia que Yanely... ...con Mazatlán, también Toluca y Veracruz... ...pero esta versión de Magalí creo que es la que más me ha gustado... ...ahora queda tendida sobre el césped... ...todo uno habla de Vallebravo, Abándaro, ¿no? Pero en mi rancho tenemos enormes... ...pero tu rancho está muy lejos, acá te vas de media y larga distancia... ...Godinez con el centro... ...oh, Gia jugando un poquito con fuego... ...la futbolista panameña, que tiene mucha... ...se desprende su marca, va a tener la presión de tres futbolistas... ...inteligentemente afloja el cuerpo, Lady Ramos cae... ...Chinchilla, acá viene Chinchilla... ...todavía Chinchilla... ...ah, por arriba... ...no le han permitido a Chinchilla, no le han permitido a Hermoso... ...tigre, me parece que ya, ya... ...comprando, viene el disparo... ¡Colazo! ¡Un gol! ¡De Marta Cox! ¡Por la obra! ¡Se conoce a la artesana! Y prendió las alarmas, pero inmediatamente sacó el reggaetón... ...y nos dice que así era... ...así era la celebración... ...Fernando Ceballos, Mónica Redondo... ...de buena manera para Chinchilla, se abre un hueco... ...Charlín llega a línea de... ...del mismo dominio, ¿no? al frente... ...buena barrida de parte de Enrique... ...por la lesión de parte de Maggi Cortés... ...van a buscar a Tania Morales... ...si dicen que hay falta... ...lo fe... ...cuidado en la salida, le roba la pelota a Marta... ...sintro... ...jugando para Charlín, Charlín intenta penetrar la defensa... ...Charlín, Charlín, Charlín golazo... ...pero... ...ahí falta... ...Godínez... ...es fíjate que está dentro del área... ...la dejan para Hermoso... ...Alemoni... ...la tacana del partido... ...sigue Ocampo, acomoda el cuerpo... ...Ocampo filtra para Jennifer de media vuelta... ...ah... ...qué golazo nos iba a regalar... ...una hermosa Diana... ...su perfil natural... ...intinta la jugada individual en el rebote... ...se multiplica en el esfuerzo... ...la refilia le ha costado el trabajo... ...pero en el espacio abierto... ...es una futbolista de garantía... ...la van jalando... ...va a ver tarjeta amarilla... ...y es la segunda... ...ojo... ...es la segunda... ...sola un mal control... ...aún así... ...dentro del área... ...Charlín se multiplica la defensa... ...ya estaban encerradas... ...ahora imagina... ...balón para Chinchilla... ...Chinchilla de larga distancia... ...es en la falla que tuvo en una jugada clara... ...por acá nos describían... ...si Querétaro puede aprovechar con una jugadora menos... ...centro del área... ...el rebote... ...por un lado... ...la que acaba de dejar pasar... ...esa aduana de Guadalajara no es nada sencilla... ...porque es fuera... ...es en la casa de las chivas rayadas de Guadalajara... ...falta en el medio campo... ...está un poco desordenado... ...pero con la idea de ir al frente... ...traso... ...interesante... ...Chinchilla, Chinchilla... ...muy bien el cruce... ...quirúrgico... ...movimiento Marta Cox... ...ya está como eje de ataque... ...extiende para Sánchez... ...intercepta en defensa... ...Querétaro recibe falta... ...le mandamos a luz a Mario Rodríguez... ...la tica comparte para Jennifer... ...Jennifer se tarda... ...esperación en las futbolistas de las Tuzas del Pachuca... ...Sánchez con algunos problemas en el control de la pelota... ...presiona a Godínez... ...hay falta la ofensiva... ...y vuelve a pertenecer... ...donde recibe... ...Ocampo... ...Mónica con el centro... ...el... ...porque Pachuca podría entrar como octavo lugar... ...y entonces eso tampoco le conviene mucho a las Tuzas... ...jugando todos sus partidos... ...que ya lo ha hecho... ...Cortés aún así logra sacar el centro de disparo... ...Alemani... ...Charlín es en dejar pasar la pelota para pegarle de derecha... ...¿no? ...con el taconcito... ...la había dejado sola de cara a portería... ...Bien y hermoso Charlín... ...y me parece que si probaba con la pierna izquierda... ...no iba a llegar nunca Marta Alemani... ...puedes agarrar la pelota... ...desde aquí se ve muy fácil... ...es correcto... ...van a sacar la tarjeta amarilla a Marta Alemani... ...por... ...por tiempo ¿no? Querétaro se queda... ...se queda feliz con el empate... ...no la confirmo... ...no la confirmo... ...me parece que no hubo tarjeta... ...pero sí hubo una... ...llamada de atención ¿no? ...para que pusiera en circulación... ...yo insisto... ...esto te muestra que Querétaro se queda... ...más que satisfecho... ...y que en este momento te firman el empate... ...y ya está... ...para Pachuca puede ser un resultado... ...determinante... ...en cuanto al lugar que vas a acabar ocupando... ...en la clasificación final para la Liga... ...¿son cabaleros ustedes? ...un poquito... ...¿tú al redondo? ...depende... ...naaa... ...¿de qué depende? ...de según como se mire... ...de la canción...